como están mis amigos mis amigas bienvenidos a otro vídeo más mis amigos marie de esa blue amigos como están feliz domingo feliz domingo espero que se encuentre muy bien como me encuentro yo yo aquí mire al millón gracias a dios ya casi comenzar un día más de trabajo y se está viendo la semana ya muchas gracias por todos los apoyos que nos están dando y vamos a contar con el vídeo ayer está viendo unos vídeos algo que no me parece muy bien no sé ustedes cómo lo ven algo que no me está pareciendo muy bien a mí pero yo se lo voy a platicar a ustedes para que ustedes también vean esto algo que no que marvin anda haciendo la construcción ahí anda trabajando ahí con el que anda y pues con el grupo de wilder algo no me parece muy bien ahí porque anda marvin ahí porque lo traen ahí a marvin y dando haciendo la vida imposible acá y eso no me parece muy bien a mí no me parece nada bien a mí y anda como si nada ahí anda escarbando a nuestra tierra si le andan haciendo la vida imposible a Kaylee y ahí lo tienen todavía y eso no es como una burla para Kaylee hace lo que le hace y todo lo tienen ahí eso no me parece nada bien a mí la verdad no me parece nada 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 bien pero yo digo ahí anda como si nada ahí no le dicen nada ahí anda echándole, pagando tierra, escarbando yo no sé qué piensen ustedes amigos pero a mí no me parece bien de todo esto que viene haciéndole a Kaylee para tenerlo todavía ahí no está bien todavía dijera no tiene gente para para escarbar ahí pero hay hartos trabajadores ahí hay demasiados trabajadores hay como 8 trabajadores y él está ahí andando ahí trabajando a él qué piensan ustedes a ver comenten aquí qué piensan de esto de marvin está bien que están de ahí o está mal y también con los problemas que trae el peito que se aventó con Cachillas y Tacha ese Tacha ya van dos peitos que se aventó con dos del grupo ahí está Jucho cuando andan limpiando allá la parcela o que era el solar allá a Gilder que se pelean también y ahora aquí con Cachillas también se pelearon quiere decir Cachillas que ya tiene días ya tiene años pues que viene como te creen más que ellos pues ¿cómo ven todo eso? se está hablando de control del grupo o qué está pasando que antes no eran así todos trabajaban bien y que dice que no vamos a estar trabajando los dos que se vayan o se me voy yo no es mala de ahí Gilder tiene que enfrentar los dos y que platiquen qué es lo que traen qué coraje que traen uno del otro porque eso anda peleando en el grupo no lleva nada bien nada bien está bien no está bien eso que están haciendo pelear ahí porque es un grupo un grupo tiene que llevar todo bien es como familia ¿por qué? porque todos los días están trabajando juntos se la pasan más juntos ahí que ellos en su casa con la familia de ellos ellos tienen que volver enfrentarlos y decirle qué es lo que pasa porque ellos están peleando por lo menos está bien y la verdad que sí pelearon ahí porque pobre Cachillas que van a levantar sobre la tierra y se nos van es como dicen un rato van a estar solos y se van a agarrar traen ahí palos traen palas todos y se nos van a agarrar palados ahí va a limpiar mejor de de enfrentarlos a los dos y si no están justos los dos ¿para qué echar uno? no echar a los dos mejor no no sé ¿para qué van a por qué rato se hacen no ¿por qué me echaste a mí a él no? a los dos o a castigarlos a los dos eso es mi parecer ¿verdad? como si yo tuviera gente trabajar no tiene que llevarse bien estamos como familia trabajando juntos porque un grupo juntos salen adelante hacen el trabajo todos juntos pero ahí no se echaron lo que no él no trabaja que tú no ¿qué le está pasando ahí? ahí comentan ustedes también ¿qué les parece en el video? y también comenten sobre Marvin que a mí no me parece nada nada bien que ande Marvin como si nada trabajando ahí como les digo si no tuviera gente para trabajar más este Wilde o que está bien que la inviten a escarbar ahí pero tienen a los trabajadores y anda como si nada o ya se le olvidó todo todo lo que le hizo a Taylor lo que le viene haciendo a Taylor haciendo la vida imposible maltratándola porque ya la han maltratado en unos videos comenten ahí que les parece amigos y cuídense mucho y que pasen feliz domingo cuídense mucho y nos vemos en otro video más de sus amigos Mario y César hasta luego chau